Putin. La flota de Rusia es capaz de responder con la velocidad del rayo a cualquiera que decida amenazar nuestra soberanía y libertad. En los próximos meses las fuerzas armadas del país empezarán a recibir los Tzircon, los más nuevos misiles hipersónicos rusos. Vladimir Putin declaró este domingo que la flota de Rusia es capaz de responder con la velocidad del rayo a cualquiera que decida amenazar la soberanía y libertad del país y aseguró que Rusia protegerá firmemente sus fronteras marítimas por todos los medios. Hemos trazado abiertamente los límites y las zonas de los intereses nacionales de Rusia, tanto económicos como vitales y estratégicos, señaló el presidente ruso durante su discurso con motivo del Día de la Marina. En primer lugar, se trata de nuestras aguas árticas, las aguas de los Mares Negro, de Ojochsk y de Berín, el Báltico y los estrechos de las Curiles. Los protegeremos con firmeza y por todos los medios, detalló. La flota es capaz de responder con la velocidad del rayo a cualquiera que decida amenazar nuestra soberanía y libertad, apuntó, añadiendo que la flota cumple con honor las tareas estratégicas en las fronteras del país y en cualquier parte de los océanos del mundo, tiene un alto grado de preparación para las operaciones activas y se mejora constantemente. Según Putin, la situación actual en el mundo requiere que Rusia tome acciones adecuadas, prontas y decisivas. Estoy convencido de que la actual generación de marineros y oficiales es un pilar fiable e indestructible de la patria. Para todos nosotros la patria es una noción sagrada, y su defensa es el alto deber y el sentido de la vida de cada uno de nosotros, enfatizó. Sobre los misiles hipersónicos Tzircon. Además, Putin precisó que en los próximos meses las fuerzas armadas del país empezarán a recibir los Tzircon, los más nuevos misiles hipersónicos rusos. La fragata Admiral Gorshkov será la primera en entrar en servicio equipada con estos misiles. El área para el servicio militar de la nave equipada con misiles de crucero hipersónicos Tzircon será elegida en función de los intereses de garantizar la seguridad de Rusia, subrayó el jefe de Estado. Los misiles hipersónicos Tzircon, los cuales, según Putin, no tienen análogos en el mundo y para los que no hay barreras, son capaces de alcanzar velocidades equivalentes a Mach 9 y tienen un alcance de más de mil kilómetros. La nueva doctrina naval de Rusia. El mandatario ruso asimismo firmó los decretos que aprueban la nueva doctrina naval y el estatuto de buques de la Marina Rusa. La nueva doctrina marítima identifica como las principales amenazas para la seguridad de Rusia al rumbo de Estados Unidos hacia el dominio de los océanos del mundo y el crecimiento de la actividad de la OTAN. Entre los puntos principales del documento también se encuentran. El aumento de actividad de la Marina Rusa en las islas Spitzvergen y Wurangel, la tierra de Francisco José y el archipiélago de Nueva Sembla. La falta del número adecuado de bases para buques de guerra fuera de Rusia es uno de los riesgos para sus actividades marítimas. Se prevé la formación de puntos de apoyo logístico naval en los estados de Asia-Pacífico. Los nuevos riesgos para las actividades marítimas de Rusia son las pandemias de enfermedades peligrosas, que son difíciles de predecir. Putin aprueba la nueva doctrina naval de Rusia en el Día de la Marina. Las principales amenazas para la seguridad de Rusia son el rumbo de Estados Unidos hacia el dominio de los océanos del mundo y el crecimiento de la actividad de la OTAN, reza el documento. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este domingo los decretos que aprueban la nueva doctrina naval y el Estatuto de Buques de la Marina Rusa. La ceremonia se celebró en el Museo Estatal de Historia de San Petersburgo, en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, justo antes del inicio del desfile del Día de la Marina. La nueva doctrina marítima identifica como las principales amenazas para la seguridad de Rusia el rumbo de Estados Unidos hacia el dominio de los océanos del mundo y el crecimiento de la actividad de la OTAN. Entre los puntos principales del documento también se encuentran el aumento de actividad de la Marina rusa en las islas Spitzvergen y Wurangel, la tierra de Francisco José y el archipiélago de Nueva Sembla. La falta del número adecuado de bases para buques de guerra fuera de Rusia es uno de los riesgos para sus actividades marítimas. Se prevé la formación de puntos de apoyo logístico naval en los estados de Asia-Pacífico. Los nuevos riesgos para las actividades marítimas de Rusia son las pandemias de enfermedades peligrosas, que son difíciles de predecir. Medidas adecuadas, rápidas y decisivas. Durante su discurso en la inauguración del desfile naval, el mandatario ruso detalló que la nueva doctrina marítima define los límites y las zonas de los intereses nacionales del país euroasiático. Hemos trazado abiertamente los límites y las zonas de los intereses nacionales de Rusia, tanto económicos como vitales y estratégicos. En primer lugar, se trata de nuestras aguas árticas, las aguas de los Mares Negro, de Ojovsky y de Berín, el Báltico y los estrechos de las Kuriles. Los protegeremos con firmeza y por todos los medios, detalló. En ese contexto, Putin subrayó que Rusia garantizará firmemente la defensa de sus fronteras marítimas por todos los medios y agregó que la marina rusa está preparada para responder con la velocidad del rayo a cualquiera que atente contra la soberanía y la libertad rusas. La flota es capaz de responder con la velocidad del rayo a cualquiera que decida invadir nuestra soberanía y libertad, apuntó, añadiendo que la flota cumple con honor las tareas estratégicas en las fronteras del país y en cualquier parte de los océanos del mundo, tiene un alto grado de preparación para las operaciones activas y se mejora constantemente. La situación actual requiere que tomemos medidas adecuadas, rápidas y decisivas. Estoy convencido de que la actual generación de marineros y oficiales es un pilar fiable e indestructible de la patria. Para todos nosotros la patria es una noción sagrada, y su defensa es el alto deber y el sentido de la vida de cada uno de nosotros, manifestó. Asimismo, el jefe de estado indicó que el bienestar de las familias de los marinos sigue siendo una prioridad absoluta. La necesidad de modificar la doctrina naval. La necesidad de modificar la doctrina naval fue manifestada el pasado mes de mayo por el entonces viceprimer ministro Yuri Borisov, quien indicó que ese documento debe tener en cuenta la cambiante situación geopolítica y militar estratégica del mundo. El alto cargo señaló que es vital para Rusia reforzar sus capacidades para asegurar y proteger los intereses nacionales en los océanos del mundo y explicó que las nuevas disposiciones de la doctrina se refieren a la formación y preparación de la movilización en el ámbito de las actividades marítimas. Estas medidas garantizarán la introducción de buques y tripulaciones civiles en la marina y el funcionamiento de la infraestructura marítima en tiempo de guerra, agregó. Al mismo tiempo, Borisov subrayó que la nueva versión de la doctrina no tiene como objetivo la confrontación, sino la mejora de la seguridad nacional en el ámbito de las actividades marítimas y la reducción significativa de la dependencia de todos los ámbitos de las actividades marítimas de la influencia y la coyuntura externas.